Cada 13 de mayo, María Elsa García Prieto, presidenta de Grupo S, ofrece una serenata a la Virgen de Fátima en su día. La serenata la lleva hasta la parroquia Nuestra Señora de Fátima, ubicada en la Colonia Centroamérica. La serenata la lleva hasta la parroquia Nuestra Señora de Fátima, ubicada en la Colonia Centroamérica. En esta ocasión, García pidió por el cese del conflicto entre Israel y Palestina. Cuida el Señor que nos ha dejado, que no siga peleando con Palestina. Tanta paz que visita, vieron a tu hijo, que pronto cese todas las torturas del mundo. Te lo pedimos de corazón. Melisa Ailerá, CDNN 23 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!